Alrededor de unas 22 personas con discapacidad se están capacitando en la Organización de Ciegos de Nicaragua Marisela Toledo con los talleres de fitoterapia y masaje integral como una forma de mejorar la economía familiar, dijo Yader Guillén, miembro de esa organización. Contamos con personas interesadas en progresar y es aquí donde la Organización de Ciegos como tal ha promovido distintos talleres de capacitación y ahorita estamos llevando a cabo dos simultáneos. Uno es de fitoterapia en síntesis, es hablar o es conocer las plantas medicinales y cómo las podemos utilizar para con la población. Y dos es masaje integral. El masaje es para que las personas, igual las personas con discapacidad visual tengan una forma de emprender a futuro y pues mejorar un poco la economía familiar de cada uno de ellos. La capacitación tiene una duración de casi dos meses. El de fitoterapia para reforzar y aprender nuevas cosas y ponerlas en práctica a la hora de atender a los pacientes y saberlos cómo tratar, recetar. Yo trabajo a domicilio, yo tengo conocimientos del masaje, pero aquí hay nuevas técnicas, que eso es lo que estamos aprendiendo, nuevas técnicas que no conocíamos y pues ampliarme más en los conocimientos para así buscar cómo tener más pacientes. La cuestión del masaje es muy poco. Hay pocas personas pues que tienen esa cultura de estarse haciendo masaje periódicamente, pero de eso se trata, ir abriendo nuevos espacios, ir sensibilizando a la gente, que vayan aprendiendo de que el masaje no es por puro gusto, sino por una necesidad para mejorar nuestra calidad de vida. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.